Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en Igualdad, mejoramos como sociedad. Mujeres que inspiran. Vamos a escuchar la historia de Andrea Cabero, un estudiante brillante que cursa los últimos ciclos de bioingeniería. Desde pequeñita le interesó mucho la ciencia y pese a que intentaron desmotivarla diciéndole que no podía seguir una carrera de hombres, entre comillas, ella siguió adelante. Hoy se ha convertido en la vocera del proyecto Empoderamiento de Adolescentes, Mujeres en Habilidades Digitales, STEAM y Cierre de Brechas de Género de la UNICEF. ¡Ella comparte su historia con nosotras! Muchas gracias Angie por la presentación y muchas gracias a las historias de las mujeres que me precedieron en este webinar. Me he quedado bastante impactada con muchos testimonios, pero a la vez muy inspirada para poder seguir adelante. Yo aún estoy a la mitad de mi carrera universitaria, pero escuchar a cada una de ustedes hace que pueda retomar esta motivación para terminar y hacer muchas más cosas. Tal como me presentó Angie, yo soy vocera del programa de UNICEF, que busca enseñar herramientas digitales y tecnológicas a más mujeres, a más adolescentes. Porque existe esta brecha de que las mujeres no son buenas para la tecnología, para la ciencia. No se nos enseña, no se nos inculca este tipo de conocimientos, de herramientas. Y es por eso que también tengo el honor y la felicidad de poder ser la conductora del programa MASTEC de Aprendo en Casa, que este es un segmento tecnológico en donde hablamos de estos temas. Hablamos sobre habilidades digitales, enfatizamos en qué hombres y mujeres tienen la misma capacidad de poder seguir una carrera de ciencia y tecnología, de poder seguir un camino que involucre estos conocimientos, ¿no? Y como dijo Angie, yo desde muy pequeña tuve este interés por la ciencia. Me encantaba leer, me encantaba leer desde muy pequeña. Y mis temas favoritos eran leer sobre astronomía y sobre biología. Y de cierta forma era lo único que podía hacer en ese momento. Yo de pequeña nací con una malformación congénita en las vías urinarias. Me operaron a los tres años en el hospital del niño. Y toda mi infancia fui paciente pediátrica por esta condición. Que, bueno, tomaba bastante medicina, visitaba mucho al doctor, iba al hospital. Y pude vivir de cerca como era el sistema de salud público en nuestro país. Vi todas las carencias que había, todo lo que faltaba. Y desde ese momento sentía que tenía que ser algo al respecto. Quería cambiar esa situación. Y justamente ya cuando crecí encontré una nueva carrera, que es bioingeniería. Que por primera vez se abría en el Perú. Y yo no sabía qué era. Hasta hace poco no tenía muy en claro de qué trataba. Pero para poder comentar de qué es, busca combinar la ingeniería, las habilidades de matemática, física, mecánica, diseño. Para resolver problemas de los seres vivos, ya sea de los animales, las plantas y, cómo no, de la salud humana. Y justamente al saber esto, que existía esta carrera, nunca antes la había escuchado, sabía que esa era mi carrera. Sabía que tenía que seguir ese camino porque se alineaba con lo que a mí me gustaba, con lo que yo sabía hacer. Y con el propósito de vida que yo tenía. Porque yo decía, ¿de qué sirve tanta ciencia, tantos avances? Si no llega a todas las personas, si no puede llegar a la gente que lo necesita, a la gente que años está esperando esta tecnología. Y quería hacer algo al respecto y cambiarlo. Sin embargo, un primer reto en que me enfrenté fue que no encontraba una referencia o un referente en quien sentirme inspirada. Y en quien seguir, ya que cuando leía, cuando veía los medios de comunicación, no encontraba a una mujer líder en el campo de la ciencia. Mi inspiración en esos momentos, cuando leía mis libros, eran grandes hombres, personajes como Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Robert Hooke, entre otros científicos e ingenieros, pero no encontraba una mujer. Ahí sabía un poco sobre Marie Curie, que dos veces ganó el premio Nobel, pero no había mucho, no se hablaba mucho de igualdad en ciencias. No había este tema. Por lo que en un primer momento dudaba sobre si estudiar. Pero luego de decidir este camino, me enfrenté a otros retos dentro de la carrera como estudiante. Y como muchas comentaron, muchas de las panelistas, se duda de nuestra capacidad como mujeres. Siempre se nos va a cuestionar, se nos va a exigir un nivel de perfección que ningún hombre se le exige de esa manera. Y de hecho, me becaron en la universidad por mi buen desempeño, pero de cierta manera, algunos compañeros no creían que yo era tan inteligente. O sea, me decían, no, que a ti te están ayudando, te están soplando. Pero tú no sabes tanto, seguro has hecho algo ocultamente para obtener esa nota o para ganar esa beca. Y son comentarios que escuché de algunos compañeros, pero también, como mencionó Fernanda hace un momento, no solamente tuve estas dificultades con compañeros, sino también con compañeras mujeres. Como dijo, es difícil encontrar un espacio donde las mujeres no estén compitiendo unas contra otras. Y yo creo que, de cierta forma, la sociedad nos pone como rivales. Muchas veces escuchamos, vemos en las redes, nos enfrentan entre nosotras. Y también sentí ese enfrentamiento en la carrera. Muchas compañeras, amistades que me cerraban puertas, me daban la espalda. Yo no sabía por qué. Luego me enteraba, me decían, no, es que dice que no le caes, de que no, que eres así, que no le caes, que por qué eres tan habladora, o porque eres así de tal forma, que no quieren juntarse contigo, no te toman en serio. Y fue entonces estas vivencias que hizo que yo cambiara mi personalidad, como también comentó la doctora Elvia Barrios en un primer momento, de que me volviera más masculina, más seria. De cierta forma, reprimir o restringir mi forma de ser para ser tomada en serio. Porque el hecho de que una persona es inteligente académicamente, no le quita el hecho de que puede ser inteligente en otras áreas, o que tenga una inteligencia en muchos aspectos. Pero yo me restringía a ser masculina, a hablar como los varones, sobre todo en un entorno tan masculino, y también históricamente como la ingeniería. Aún todavía hay más hombres en este rubro, y es algo que también podemos cambiar. Para poder encajar y poder ser tomada en serio. Ya que sentía que no lo estaba haciendo. Luego ya aprendí a que no me importaba ver en esos comentarios. Y de hecho también encontré a muchos compañeros que sí me apoyaron, con quienes hasta el día de hoy me ayudan, o yo los ayudo, nos apoyamos mutuamente. También se encuentra esta solidaridad, pero al inicio fue complejo. Una anécdota que quiero recordar cuando estaba en el colegio, y que cuando me invitaron a este webinar quería también mencionarlo, era que desde el colegio a mí siempre me gustó, siempre fui estudiosa. Y bueno, ahora me encuentro en el séptimo ciclo, y mi pasión por comunicar sobre cómo es la carrera de bioingeniería, y cómo es en sí estudiar ingeniería para una mujer joven en el Perú, nació en la cuarentena, en la pandemia, cuando muchos cerraron los colegios, y fuimos forzados a no poder salir, ¿no? Y a toda esta emergencia sanitaria. Y empecé a hacer estos videos para contar cómo yo, tal vez desde mi casa, podía estudiar, cómo podía compartir qué herramientas usaba para que otras las usaran, herramientas gratuitas, que podían aprender más mujeres. Y así fue que poco a poco el canal creció, todavía seguimos creciendo, ¿no? Se llama Estudia con Andrea Cabero, y ahí si quieren lo pueden revisar. Pero luego salió la oportunidad con UNICEF, mi universidad me invitó a participar del casting para el programa de MASTEC. En lo personal, fue bonito participar del casting, yo no creía que me iban a seleccionar, pero fue así, y estoy bastante agradecida de esta oportunidad, porque necesitamos hablar de estos temas que llegan a todos los rincones del Perú, y el programa Aprendo en Casa, felizmente puede llegar a muchos hogares, en muchos lugares, que tal vez no han tenido la oportunidad de poder leer en un libro sobre alguna mujer, pueden verlo en televisión, pueden escucharlo en los medios. Y sinceramente me gusta poder sentir que mi mensaje, o lo que estoy viviendo actualmente, puede servir de inspiración. Aunque también sé que reconozco y sé que sigo en este proceso de aprendizaje, pero de todas formas me alegra mucho poder tener ese propósito. Y para poder cerrar, yo quería resaltar la importancia de que haya una mujer o un rol, un rol femenino, mostrando cómo es esta carrera, o cómo es que alguien estudia esta carrera. Yo en el primer momento decía, ¿qué se puede cambiar solamente contando una historia? ¿O qué se puede cambiar solamente hablando? Yo decía, no, así no se puede hacer algo, no veía el impacto que tenía. Pero ahora que he podido escuchar las historias de todas las mujeres que han hablado antes que yo, puedo afirmar que sí tiene un impacto, que te inspira, que te empodera. Y se dice, si ella puede, yo también puedo, porque ella se enfrentó a tantas dificultades, yo también puedo, yo también puedo cambiar, cambiar algo en nuestro país. También destacar de que todas las mujeres tenemos el poder, como dijo Angie, de seguir nuestros sueños, de lucharla. Sin embargo, aún no todas tenemos las mismas oportunidades. Y eso es algo que tiene que cambiar, y que lo venimos haciendo gracias a UNICEF, con este programa, y también, por ejemplo, todas las mujeres que son líderes en sus respectivas organizaciones, lo siguen haciendo. También quería dejar el mensaje de que no tengan miedo las mujeres que nos están viendo de ir contra la corriente. Porque creo que todas las panelistas aquí, todas están yendo contra la corriente, en todos los rubros. Y todas nos han puesto trabas, nos han dicho, ese no es tu camino. Pero no tengan miedo de ir contra la corriente, porque los cambios en nuestra sociedad no se van a lograr, si es que todas estamos conformes con cómo estamos actualmente. Necesitamos esos cambios. Por más que incomode algunas personas, necesitamos el cambio, y lo necesitamos ya. Para finalizar, creo que todas las mujeres hemos tenido un camino difícil en diferentes circunstancias, y la vida en general está llena de dificultades. Pero si es que igual, la vida va a ser llena de dificultades, mejor escoge tu propia dificultad. O sea, si cualquier camino que vas a escoger va a ser difícil, escoge el camino que tú quieres, no el que te impongan la sociedad, no el que te impongan las demás personas. Y que no te importe el qué dirán, ¿no? Porque aquí a todas nos han juzgado, nos han puesto trabas, pero si hubiéramos escuchado ese qué dirán, nos hubiéramos quedado calladas, nos hubiéramos dejado minimizar, como muchas han dicho que se han sentido pequeñas o que se han sentido, que les han intentado minimizar, y lamentablemente nos siguen tratando de minimizar, pero no nos tenemos que dejar. Y a pesar de cualquier dificultad, todas tenemos esto, todas somos inteligentes, capaces, y puede pasar cualquier cosa, pero nuestra inteligencia, lo que hemos aprendido, lo que sabemos, nadie nos lo quita, nadie nos lo va a quitar, pase lo que pase, digan lo que digan, y eso es algo que, bueno, eso me paraba diciendo mi abuelita Dona, que en paz descanse, y quería compartir con ustedes. Y bueno, muchas gracias en verdad por escuchar mi testimonio. Mujeres de Cambio es organizado por RPP. Escucha más podcast como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe.